mucho más fuertes porque se quedaron prácticamente toda la noche bloqueando el complejo gubernamental conocido como ciudad administrativa donde se alojan pues una gran parte de las dependencias del gobierno estatal y esta protesta que ya lleva pues más de 24 horas por tercer día consecutivo tiene que ver con la protesta por la falta de atención ellos quieren que se liberen los recursos del ramo 28 y el ramo 33 de acuerdo a las leyes pues es lo que le corresponde a los municipios entre ellos a este lugar además bueno pues insisten en que no se les han dado los recursos suficientes y es por ello que ya salieron pues otra vez a hacer estas protestas lo que vale la pena señalar también Lalo es que al estar encerrados este complejo gubernamental por las protestas no hay burócratas y eso implica que no haya trámites la mayoría de los trabajadores sindicalizados pues son de base y desde hace tres días dijeron a nosotros no nos encierren y se salieron de hecho hubo un enfrentamiento con palos, empeñones, golpes para evitar que los dejaran encerrados y entonces bueno pues ahorita estamos sin burocracia porque están en esta situación y por otra parte pues también ante la sequía y la falta de agua también pobladores de Jalapa del Marqués, esto aquelísimo de Tehuantepec pues también bloquearon la carretera que está a la altura de su comunidad así que son parte de las movilizaciones del día de hoy Híjole, sigue la situación difícil ahí y el gobernador ya se apareció, ya regresó de sus vacaciones de Semana Santa andaba fuera de México, ¿no? Pues sí, mira, fíjate que estuvo, digo, nos enteramos gracias a su Twitter de que está en varias localidades, estuvo en Estados Unidos se fue con la Conago que por cierto dejó plantados a los migrantes por allá en California pero también, bueno, pues ahorita nos informan que está en Teotitlán de Flores Magón porque como lo hemos comentado en tu espacio las lluvias que cayeron torrenciales por una parte seguían algunas zonas y en esta de Teotitlán, pues la granizada hizo que se ocasionaran pues muchos daños como lo hemos informado y este grupo gubernamental encabezados por el mandatorio estatal se encuentran haciendo gira por esta zona Bueno, y mientras tanto, la gente de Gabino Cue sigue operando al interior del gobierno de Alejandro Murat, ¿no? ¿Habrá contubernio ahí? ¿Qué es lo que se comenta a nivel de sociedad? Pues mira, fíjate que la gran pregunta que se hacen muchos de los empresarios es dónde está la danza de los millones, tantos millones que se hablan de cuánto dejaron en deuda, para dónde se fueron y sobre todo cuándo se va, no solamente a investigar sino a recuperar esta reactivación económica porque apenas en estos días, fíjate cuántos meses ya llevamos del mes y todavía no se ve la recuperación se habla de que a partir de esta semana algunos de los empresarios que están sumamente endeudados al punto de la quiebra, pues estarían recibiendo los primeros pagos que desde el gobierno de Gabino Cue se quedaron pendientes así que podemos estar pendientes también de ver qué tanto les están saldando esta deuda millonaria y tal vez no, sí, presiona uno después de Duarte en Veracruz Sí, mira que sobre todo en el caso de los constructores de las empresas constructores en el estado de Oaxaca donde no les han cubierto los pagos y las tienen a la borde de la quiebra algunos ya en franca retirada Gisela Ramírez, te agradezco muchísimo la información y sobre todo los comentarios Gracias Eduardo, muy buenas tardes Igualmente, vámonos al centro de la República ¡Gracias!